Vino a los 6 años, me trajeron mis padres después de la guerra. Italia estaba devastada, entonces había que emigrar. Y acá llegamos. Hace 65 años que vivo y 45 que vivo acá en el Chubut, porque cuando llegué, llegué a Vallablanca. Mi padre trabajaba en el ferrocarril. Que vino primero él, yo vine después con mi madre. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Tengo dos patrias. Las raíces no se olvidan. Pero esta es mi patria y la quiero, la amo. Desde que llegamos hasta ahora hemos sentido eso, porque te imaginas que las colectividades se han reunido, siempre se comunicaban, y bueno, y con los argentinos también. Y bueno, poco a poco uno pasó a ser más argentino que italiano. No te imaginas que yo ya tengo más años de Argentina que de Italia. Fueron 30 días de barco cuando vinimos a la Argentina. 30 días arriba de un barco. Recuerdo que mi madre venía descompuesta, porque le hacía mal el barco. Y pero bueno, y llegamos. Gracias a Dios, llegamos. Y acá estamos, y logramos tener cada uno nuestra familia. Yo tengo hijos argentinos, nietos argentinos. Volví a ver mi casa, porque durante 44 años yo no sabía dónde era mi patria, ¿viste? A mí me decían que era italiana, pero yo, pero ¿y dónde está Italia? Recién lo asumí cuando volví. Volví a mi casa, dormí en mi casa, donde yo nací. Porque esa casa era de mi madre, que mi madre a su vez se la dejó al hermano. Entonces yo cuando volví dormí en mi casa, donde yo nací. Sí, no todo, volví a recorrer y ahí fue donde asumí que era italiana. Si no, yo decía que era extranjera.